Noooo No, aca No, aca No, aca Nooooo Nooooo Maravilla mejor Aca Aca La pierde ¡No! ¡No! ¡No, no baila! ¡No! ¡No, no baila! ¡No baila! ¡Vierda, ¿qué patrita! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Es una mina! ¡No! ¡Es una mina en la puerta! ¡No! ¡Ah! ¡Era una pata! ¡No! ¡Un puñón! ¡No! ¡No! ¡Es una mina! ¡Ay, es una mina! ¡No! ¡Aleluño! 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 ¿No te hiciste una cosa de dracopédica? ¡Aleluño! ¡No te escucho la voz! ¡Oh, my God!